Foto, Instagram, arroba Shakira, la vida le sonríe a Shakira pues se encuentra en su mejor momento, la cantante colombiana se encuentra actualmente realizando su gira, el Dorado Tour, y la aceptación del público ha sido increíble, pues ha llenado hasta el último espacio en las presentaciones que ha realizado hasta el momento, después de superar un Período de mala salud, razón por la que también había cancelado su gira y tras los rumores de su supuesta separación con Piqué, Shakira ha regresado más fuerte que nunca, pero aunque su vida artística sea tan demandante, la cantante jamás deja de lado a su familia y acompaña a sus hijos en cada momento Prueba de su profundo compromiso como mamá quedó demostrado al tomarse un momento para celebrar la graduación de su hijo Milan, quien justo terminó su preparación educativa para ingresar a nivel primaria, la cantante de Barranquilla compartió una tierna fotografía en Instagram donde se le ve acompañada de sus padres y los padres de Piqué, todos portando una playera con La fotografía del pequeño Milan, esto en señal de apoyo y felicitación por su graduación, Milan ayer se graduó de educación infantil y entra ya a primero de primaria, como pasa el tiempo, compartió Shakira en su cuenta de Instagram, desafortunadamente, Piqué no pudo asistir pues se encuentra jugando para la selección española de fútbol en el mundial celebrado en Rusia El jugador también ha luchado contra los rumores de separación y ha compartido a través de redes que ha estado al lado de la cantante en los preparativos de su gira, en este vídeo subido hace unas semanas Piqué grabó al menor de sus hijos, el pequeño Sasa, bailando al ritmo de la música de su mamá, esto durante un ensayo para uno de sus conciertos, Shakira Celebridades hijos de Shakira, Piqué y Shakira ¡Suscríbete al canal!